En el ciclo sobre la vida del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en la pantalla del Instituto Morelense de Radio y Televisión, proyectamos documentales de Telesur sobre hechos relevantes de uno de los personajes más emblemáticos en el mundo. Viernes 16 de diciembre, Fidel es Fidel. Viernes 23 de diciembre, Fidel, la historia no contada. Viernes 30 de diciembre, Fidel el pensamiento. Viernes 6 de enero, mi hermano el comandante. Viernes 13 de enero, Fidel y Mandela. Y el viernes 20 de enero, Fidel y Chávez. El canal de Morelos.